¡Hola chicos! Yo soy Brenda y bienvenidos a un video más en Sugar Pink DIY. Y en el video de hoy te comparto una idea de un regalo para el día de las madres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso es todo por el video de hoy. Espero te haya gustado. No se te olvide de darle like y suscribirte. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bye chicos!